¡Cóntate Oscar! ¡Por favor! ¡Llámane la campaña! ¡Llámane! ¡Cómale la puerta de Costava! ¡Grama! ¡Grama! ¡Oscar! ¡Grama! 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 Este ingeniero de minas agredía a la policía dentro de la comisaría de la familia en Puno, luego de intentar huir cuando fue intervenido por pegar a su esposa. ¡Grama! ¡Grama! ¡No te doy! 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 ¡Estoy golpeando! Oscar Alejandro Cruz Capaca no le importaba nada. Incluso había golpeado a su esposa dentro de la comisaría por denunciarlo. ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡Oscar! ¡No te doy! ¡Oscar! ¡No te doy! ¡Oscar! ¡No te doy! El iracundo sujeto fue denunciado penalmente por la policía por agredir al brigadier Víctor Velasco y a otras cuatro policías femeninas. Pero un juez de Juliaca le abrió proceso con comparecencia por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y lo dejó en libertad. Increíble. ¡No te doy! 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 ¡No te doy!